Según un estudio de la Universidad Rafael Andívar en San Marcos, habrá una crisis de agua potable en el año 2020. Esto se debe a la poca inversión que realizan los alcaldes para conservar las fuentes de agua. Según la Universidad Rafael Andívar, la falta de inversión a largo plazo de las autoridades ediles de los 29 municipios de San Marcos tendrá como resultado que dentro de 7 años iniciará una crisis del vital líquido. En 2020 la crisis va a ser más tremenda y en 2050, en el que digamos, en 2050 ya hay crisis extrema de agua. Hemos invertido en otras cosas, pero no invertimos en captar más agua. Es más, muchas municipalidades no se atreven a colocar medidores. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de pago de la población, pero también porque sus sistemas de abastecimiento de agua son ineficientes, son viejos, son obsoletos. Los años 2020, 2050 y 2080 serán fechas en que según el estudio evolucionará la crisis del agua por el mal manejo y la accesibilidad a la misma. Cuando la población es pobre, tiene problemas de nutrición crónica, alta porcentaje de mortalidad infantil debido a mal manejo del agua, pues ya se influye también en la baja capacidad de eficiencia del agua. Las prácticas de conservación de suelo serán un factor determinante en que las proyecciones del estudio del agua no se cumplan. Y si no la manejan bien y la están desperdiciando, entonces se va a duplicar el problema con agua. Hay municipios que tienen serios problemas con la integridad del medio ambiente. Eso significa que tiene que invertir más en la conservación de sus bosques, tiene que controlar más la tala de los bosques. Según el estudio, ya hay crisis de disponibilidad del agua, pero de abastecimiento será lo que afectará en al menos 7 años. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Vamos a una pausa comercial.